Buenas noches y con todas las cremas No se como decirte lo que siento Eres lo único que tengo y en verdad me estás matando el sueño Y pienso en ti No se como habrás hecho ya no importa Te miro hasta en la sopa y en cada pelucha y en cada rosa Estás allí Y no tengo miedo de robarte un beso Pues todo me sale mal sin ti Es que te quiero y que por ti me muero Siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que en mi corazón sin ti no puedes vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que en mi corazón sin ti no puedes vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Me grita Si supieras Cuanto te amo Yo pienso en ti Quiero tan solo rozarte las manos Yo me derrito por tus labios No pasa un segundo Ya te extraño Porque a mi Pero tengo miedo de robarte un beso Pues todo me sale mal sin ti Es que te quiero y que por ti me muero Siempre lo quise decir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que en mi corazón sin ti no puedes vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Si supieras que siempre estoy pensando en ti Que en mi corazón sin ti no puedes vivir Te me clavaste y nadie te saca de aquí No podrás salir Así Para mi princesa Amy Mucho cariño, mi amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.